chicas miren lo que me llegó ay estoy tan emocionada que no saben como yo decirle lo que tanto deseaba una de mis metas más mi lavadora mi lavadora la vamos a abrir junto con ustedes miren 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 es la 2.0 cúbico es una es horizontal la lavadora y supuestamente es así y pues es automática como ustedes saben la que yo tengo este manualmente entonces la vamos a ver y tengo emoción y a la vez miedo que voy a venir no sé cómo pero vamos a abrir i i i i i i i ¡Suscríbete! 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 No sé si quitar este papelito No Y por aquí Donde va la llave del agua Por aquí sale el agua del trenaje Y lo tengo abierto Porque mientras la lavadora Este en su trabajo Hay que dejar abierta la llave Y Nomás solo le dejé Lo que es La llave Creo que no está mojando La llave es el agua Del frío Que dejo lo voy a usar el agua helada Frío Y bien Así es No está muy grande Está bien Ahí está funcionando Va a Es hora de echarle suavita Si tú quieres Yo vendí hoy leche Y Se me pasó Porque no era El tiempo de la echada Tenía que echarle A la otra Que es esta Pero bien Pues Para mientras La voy a dejar Aquí Porque no le ayudo Puesto Porque Adentro del baño No me cabe Si me cabe Pero Queda poco espacio Y no me gusta Entonces La voy a dejar Ahí Junto con la basura Y así quedó Mi lavadora Hermosa Preciosa Trae este Esta cosa Que No sé si De la quita Pero Me encantó La lavadora 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 ¡Suscríbete!